1, 2, 3, 4 Siento que el equipo de Secupé Está Está desorganizado la verdad Siento que la ausencia de De la DT Giles, los motivos desconozco Porque no están en el partido Han hecho mella en el elenco De Secupé El equipo desordenado Creo que las líneas no se han abierto bien Perdon sos el arbitraje Del señor Juan Carlos Díaz Perdon sos el arbitraje ¿Cómo te sientes? No estoy bien pero me dio una patada Una vergüenza para el respirato nacional El señor Díaz En vivo Teníamos otro equipo el día que jugamos Ganamos 5-0 Teníamos a todas las participantes de Secupé Segundo partido se lo tomaron más a la ligera No tenemos ni entrenadoras Gol, gol, gol Gol, gol ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Comenzó el partido Comenzó el partido ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Queremos una revancha Una revancha Entonces exigen acá Vamos a ver si es posible El domingo El juez se podría hacer Ok Señor y señoras Dejamos hasta acá Este partido Entonces 2-2 Han empatado Se espera una revancha Probablemente Esto lo dieron acá De La Salina Pasen ustedes señor En el estudio Ok Y hasta aplausos Para el equipo de S.Cupel ¡Bravo! 1, 2, 3 ¡Gol, gol, gol! Gracias por ver el video.